Sí, es que esto es de frente. No es la prueba, reina del fraude. Pero yo les voy a dar solamente un elemento, Andrés, para la discusión. Un elemento que tiene que ver con una situación y es que la economía venezolana tuvo un leve repunte en los últimos meses. Estando aquí en Venezuela, ya usted se da cuenta de las cosas. La economía venezolana está dolarizada, Néstor. Aquí, la moneda de curso legal, así no sea oficial, es el dólar. Usted paga en dólares y eso hace que haya... Usted va a un restaurante, Ricardo, ¿pagó en dólares? Sí, pagó en dólares. Pagó en dólares en la calle, en la tienda de la esquina. Un café en la cafetería, en la panadería de la esquina, lo pagó en dólares. Voy a la farmacia de la esquina, pago en dólares. Nunca lo decretaron, pero permitieron eso. Y eso ha reflotado la economía con las remesas. Hay ocho millones de venezolanos enviando dinero a sus seres queridos a Venezuela. Esos dos elementos que posiblemente, obviamente son premeditados, han permitido que aquí haya un elemento, y es que hay un pequeño resurgimiento, por lo menos en el día a día de la gente. La economía está muy mal, el crecimiento económico, la industria y demás. Pero en el día a día, usted ve, por ejemplo, en Caracas, que las cosas están distintas a cuando hace algunos años estaba en las peores condiciones. No, 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 pero es completamente cierto, y la razón por la que...